Tú escuchas los 96.7. Radio Capital, 96.7, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Han sido reportados e investigados en diferentes partes del mundo. Aves gigantescas, el Mothman u Hombre Polilla, la denominada Bruja de Monterrey, más allá de todo sensacionalismo, ¿cuál es la verdad? Esta noche, queridos amigos, trataremos el tema Extraños seres voladores, realidad o mito. Soy Antonio Choi, y este es tu programa, Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Dicho el tema, están todos citados esta noche, queridos amigos, muy buenas noches en este episodio 323 de nuestro programa Viaje a otra Dimensión, con un tópico que de una manera se refiere a lo que hicimos la semana pasada. Ustedes recordarán que realizamos y mostramos a ustedes una investigación exclusiva de un extraño ser que había sido identificado en la zona norte de Lima, ciudad capital, más exactamente en la zona de Puente Piedra, Zapayal, y el tema lo titulamos La criatura voladora de Puente Piedra. Bueno, recibimos muchas cartas al blog de Viaje a otra Dimensión, también a nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio.com, y algunos diciendo que les pareció el tema muy interesante, y a otros diciendo que en realidad estábamos de repente inventando una historia, que eso de repente no era posible, que eso yo vivo en Puente Piedra, me decía alguno, y nunca he visto nada al respecto. Entonces, esta noche hemos querido ampliar un poco el tema de que no es tan inusual como puede parecer, en medio de un país en el cual en estos momentos hay muchas noticias con respecto, por ejemplo, a lo que está sucediendo en Cajamarca, el tema de los conflictos mineros, los casos policiales que siempre bañan de rojo las primeras planas de los medios de comunicación. Esto, lamentablemente, apaña otros temas, oscurece otros temas que están ahí, y que si como lindan casi casi entre la realidad y el mito, es que generalmente no son tratados de debida manera en los medios de comunicación. Así que esta noche es por eso que vamos a profundizar y ampliar el tema, porque es cierto que existen casos en los cuales no se puede identificar, o que linda con lo mitológico, el tema de seres extraños, seres voladores, diferentes tipos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con varios temas, ¿no? Es una línea difusa que uno lo identifica dentro del tema de lo extraterrestre, otro dentro del tema de la criptozoología, o sea, aquella rama de la zoología que estudia aquellos animales que supuestamente no existen, pero aparentemente existen. Entonces, ¿en dónde estamos? Entonces, esta noche vamos a tratar con un especialista que ha investigado estos casos a fondo. Nos comunicaremos con Ciudad de México, en el cual tenemos el placer de hablar con Jerónimo Flores, que es una persona que durante muchos años ha investigado estos casos, e inclusive nos va a dar primicias con respecto a temas que él ha estudiado en profundidad. Yo estuve en el tema de la preproducción, conversando con él esta semana, y la verdad que tenía mucha información sumamente muy interesante y reveladora, con, por ejemplo, lo que nosotros tratamos la semana pasada, que fue justamente el tema de esta criatura voladora de Puente Piedra. Yo sé que estos casos violan el concepto de realidad que nosotros tenemos, ¿no? Que ya mucha gente dice que de repente es parte de la fantasía, pero es justamente el tema, una de las líneas de investigación nosotros tratar, estos temas que por más anómalos, por más extraños, por más bizarros que puedan parecer, tienen un grado de realidad que justamente es mérito o es deber del investigador profundizar. Así que no se pierdan esta noche, vamos a hablar acerca de extraños seres voladores, realidad o mito. Hablaremos, por ejemplo, de las aves gigantescas que han sido reportadas en diferentes partes del mundo, los famosos Thunderbird de los pieles rojas. Hablaremos también del Muffman o Hombre Polilla, caso muy interesante ocurriendo en la década del 60. Hablaremos, cómo no, de lo que fue denominado este video extraordinario, de la denominada bruja, entre comillas, de Monterrey, pero que bruja, nada, parece que era otra cosa. Pero en este momento abrimos nuestro fono capital. Espero que ustedes, queridos amigos, nos llamen al 222-0575. 222-0580, 222-0711, para que ustedes se comuniquen con nosotros para contarnos aquella anécdota que tiene que ver con el tema de lo paranormal, aquella experiencia que tiene que ver con el tema del fenómeno OVNI, aquel relato que tiene que ver de repente con lo que nosotros llamamos los monstruos ancestrales del Perú. Llámenos, 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con los desconocidos, pero creo después de la pausa. Son las 8 y 16 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 19 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa.